¿Qué fue? Y bueno antes que nada quiero decirles que esta imagen la hizo Donato Otamendi, muchísimas gracias porque Donato siempre me ha ayudado en muchas cosas y por eso muchísimas gracias por eso. Durante las grabaciones del show de SmackDown Live de esta semana se cerraron las jornadas del WWE Shake Up, donde algunas super estrellas de la WWE han cambiado de lugar de trabajo. A destacar la incorporación de Kevin Owens quien trae consigo el campeonato de Estados Unidos, al igual que sucede con el campeonato mundial de WWE de Randy Orton. El título de Estados Unidos no será oficialmente de SmackDown Live hasta que Kevin Owens lo defiende en Payback, evento que tendrá lugar el 30 de abril. A continuación la lista con las nuevas incorporaciones. Nuevas incorporaciones de Raw, The Miz y Maryse, el campeón intercontinental Dean Ambrose junto con el campeonato, Bray Wyatt, Alexa Bliss, Mickie James, Apollo Crews, Callisto, Heath Slater y Rino y Kurt Hawkins. Nuevas incorporaciones de SmackDown Live, Kevin Owens, Charlotte Flair, The New Day, Rusev, Lana, Sami Zayn, Tejinin Star, Sin Cara, Jinder Mahal y Tamina. A ver, hay que ser sinceros si es que SmackDown quedó muy, pero muy bien parado. En cuestión de los grupos, pues Tejinin Star son muy buenos en cuestión de talento. Tal vez a mucha gente no les guste, pero a mí sí me gustan como luchan. El caso del Nuevo Día, que bueno, son el tag team por excelencia ahorita mismo. Obviamente pues ya con los Hardys pues ya se soltaron un poquito más los de Raw para dejarlos ir. El caso de Kevin Owens y Sami Zayn, que son talentos increíbles, además de que Kevin Owens tiene un micrófono tremendo. Charlotte Flair, pues qué te puedo decir, saben, una luchadora completísima con carisma, con micrófono. Es que no se puede decir más de Charlotte Flair. Y bueno, pues obviamente Lana, que va a ser probablemente su debut. Y la sorpresa que fue Rusev, que también les dije que por ahí podría ser el intercambio. Y bueno, pues sí se dio. Así que esperemos que tanto Raw y SmackDown les vaya muy bien con estas nuevas incorporaciones. Y Jinder Mahal se va a ganar un nuevo Hader. A una semana de su regreso ya parece llegar malas noticias para Finn Balor. De acuerdo con el portal de PW Insider, el luchador de WWE habría sufrido una concusión cerebral durante la más reciente edición del programa Monday Night Raw. Lesionándose así en su segundo programa tras su regreso a las pantallas. Según lo reporta, la lesión ocurrió durante el encuentro entre Valor y Jinder Mahal. Luego de que este último aplicara un codazo contra el cráneo del excampeón universal, el impacto del golpe fue desprotegido. Por lo que Valor habría sufrido la concusión en medio de la acción. Luego de esto, Mahal ha estado recibiendo muchas críticas negativas por parte de los fans. Los cuales han estado reclamando por el incidente. Hasta el momento no se ha reportado nada sobre la condición de Valor. Por lo que se desconoce si debería pasar tiempo fuera del ring para recuperarse. Esta lesión ocurre luego de que Valor regresara a televisión apenas hace una semana. Esto tras casi 7 meses fuera por lesión en su hombro. La verdad es que yo vi el momento ya después cuando estaba viendo a Raw y que Valor tenía la cara roja, rojísima. Yo dije ¿ahora qué pasó? Pero de repente vi la repetición y vi como Jinder Mahal, o sea lo noqueó completamente ¿saben? Lo noqueó y lo tiró y cayó de cara, ya no se pudo proteger ni nada. La verdad es que eso demuestra que Valor es bastante profesional al hecho de que estaba noqueado y que se haya levantado y haya terminado la pelea. La verdad es que muchos respetos para Valor y ojalá que se recupere. Demis y Maris, luchadores de WWE en Raw, han concedido una entrevista recientemente a The Wrestling Compadres, podcast de Fox Sport. Durante la misma han hablado de distintos temas, pero se han enfocado en la famosa promo contra Daniel Bryan en Talking Smack de hace unos meses. Sin más dilación no os dejo con sus declaraciones. Chicos, aquí tenéis una exclusiva. Creo que nunca he contado esto. Así fue mi día hasta ese momento. No había sido programado para aparecer ese día en SmackDown y era el campeón intercontinental. Este es el título que he amado desde que era un niño y no quería ser el tipo de gente que dice, lo haré importante, para luego no hacer nada. Quería ser lo grande. Así que les dije que me pusieran en Talking Smack. Preguntaron que qué es lo que iba a hacer y les dije que iba a insultar a Daniel Bryan. Y entonces creo que me pasé. Cuando me pongo a ello no tengo filtros. Era todo lo que me quemaba por dentro y me enfadé. Estaba como, espera un segundo. Soy el tipo que siempre está aquí, haciéndolo todo. Haciendo las cosas que tú no quieres hacer o que John Cena no quiere hacer y no me lesiono. Y la gente me felicitó por lo que dije. Pero estaba tan enfadado que me era difícil incluso el poder hablar. Él se marchó. Me esperaba que lo hiciera. Esperaba que me pegara. Las cosas que le contaba eran golpes bajos y muy, muy rastreros. Pero cuando me pongo, lo doy todo. Tras ello, Maris comentó sobre las promos de la parodia a Total Divas. Maris. Si vas a WWE Nightwear puedes ver 20 combates a los que le pateó el trasero a Nikki Bella. John decía que no hice nada. Lo cual era hablar mal de todas las mujeres de mi generación que luchaban por algo. Muchas de las cosas eran improvisadas. The Miz. Yo solo pensaba para mí mismo, ¿vale? ¿Cómo saldría John Cena por una puerta? Y entonces le exageraba mucho más. La verdad es que, con estas declaraciones, creo que The Miz se merece campeonato universal. Y bueno, pues como ya es habitual, vamos a una ronda rápida de noticias de SmackDown. Como ya se había informado anteriormente, AJ Styles es el nuevo aspirante al campeonato de los Estados Unidos. Kevin Owens tiene que defender el título en Payback. Y si lo consigue, el combate contra Styles podría celebrarse el próximo pay-per-view de SmackDown Live. Backlash. El evento tendrá lugar el 20 de mayo desde la Estate Arena de Rosenmont y Limont. Hablando de Styles, el ex campeón mundial de WWE fue entrevistado en Backstage después de su victoria en SmackDown Live. Y declaró que SmackDown es su casa y que quiere que su próximo reinado como campeón de Estados Unidos sea fenomenal. Una cosa, cuando apareció AJ Styles en SmackDown, la verdad hasta se me puso la piel chinita. Porque en verdad demuestra que AJ Styles es otro tipo de luchador, ¿saben? Es un luchador de otro universo. Así de sencillo. Daniel Bryan indicó que Tolkien es Smack, que Brie Bella esperaba dar a luz a su hija Birdie Joy Danielson en dos semanas y media. En verdad, todos deseamos que les vaya muy bien. Aiden English modificó su puesta en escena en su primera aparición en TV después del despido de Simon Goch. A pesar de darle aire fresco a su personaje, perdió ante Ty Dallanger. La verdad, Aiden English yo creo que va a ser un desperdicio de luchador. La verdad, a mí se me hace bastante bueno. Shane McMahon presentó a Charlotte Flair como la mayor adquisición de SmackDown Live en las jornadas de WWE Shake-Up. La ex campeona de Raw publicó su primer mensaje en Twitter después de ser presentada ante el público del show azul. Una nueva división que conquistar nuevos asuntos sobre los que reinar. Hola SmackDown Live, vuestra reina ha llegado. Una vez terminado el directo de 205 Live, Shinsuke Nakamura venció a Dove Ziggler en un Dark Match. Es la segunda semana consecutiva que WWE recurre a este combate. Nakamura venció por la cuenta de 3 después de aplicar el King Sasha. La verdad es que antes de que digan es que, no sé, van a empezar a decir que Dove Ziggler es el mayor jobber. Bueno, sí, tal vez sí, pero no. Yo creo que ahorita Dove Ziggler va a tomar la función que está tomando Chris Jericho en Raw. Sí, esa persona que ya es un veterano que obviamente pues tiene que hacer que los luchadores tengan que, no sé, sacar su verdadero nivel. Ellos dos son muy buenos en el ring, por esa misma razón los escogieron. Además de que son muy profesionales, los escogieron para que los luchadores nuevos que vayan llegando, pues en verdad demuestren lo que tienen, la calidad que tienen. Así lo hicieron con Edge Styles, así lo van a hacer con Valor, pero por el problema de Roman Reigns ya no fue así. Y así lo van a hacer con Nakamura, así que esperemos que sea un buen feudo el de Nakamura contra Dove Ziggler. Recientemente se ha visto a René John y Dean Ambrose llevando anillo de bodas en televisión. La comentarista y el campeón intercontinental que ahora están en diferentes marcas después de la celebración del Superstar Shake Up de esta semana, llevan años saliendo juntos discretamente, aunque parece en la actual temporada de Total Divas. En el programa de Attack and Smack the Gear Dove Ziggler que tuvo una breve aparición preguntó sobre el anillo de René John. Y después Kevin Owens que también apareció en el programa felicitó a la comentarista sin referirse exactamente porque estaba felicitándola. Finalmente René confirmó en Twitter su matrimonio con Dean Ambrose. El matrimonio es precioso, gracias por todo el amor. Ay que bonito, la verdad es que Dean Ambrose se llamó... Mujerón. Pues una noticia que me hace enojar bastante. El pasado lunes en Raw, Roman Reigns ha sido atacado por Braun Strowman por lo que el luchador de Pensacola tuvo que ser llevado en camilla y llevado al hospital, aunque Strowman volcó la ambulancia en la que estaba Reigns. Este segmento ha tenido buena recepción de los fans, el video del segmento tiene en este momento más de 4.7 millones de visitas en YouTube. Sin embargo no todo el mundo disfrutó del segmento. La página Change.org se abrió una petición en la que se exigía el despido de Braun Strowman por su brutal ataque. El ex campeón de WWE, aunque se ha confirmado que ella ha sido Kay Faith. A pesar de que la petición ha sido firmada por más de mil personas, ha sido retirada por la persona que la creó después de hablar con un trabajador de WWE. La verdad es que es muy tonto, en serio. Estamos en un momento donde WWE está pasando por grandes problemas porque no tienen la TV 14. Y en serio, este tipo de agresiones pues no son tan brutales en verdad. O sea, hay que ser sinceros, la WWE no es verdadera. Entonces la gente, es que las personas que firmaron de seguro son fanboys de Roman Reigns. Y yo no me quejo, o sea, yo soy fanboy de Finn Balor tal vez de Age, no de Age, de Age. Pero yo tampoco, yo sé que es su trabajo, yo sé que son profesionales. Y respeto muchísimo a Roman Reigns por haber hecho esa promo porque la verdad fue bastante arriesgado. La verdad, Braun Strowman lo hizo genial. O sea, esta promo entre ambos luchadores fue increíble. Y la verdad es que hacer una tontería como esta va a hacer que WWE todavía se censure más. Y eso no es lo que buscamos. Lo que buscamos es que en verdad sea un programa bueno. Y si no tienen este tipo de promos, pues lamentablemente no vamos a tener un buen RAW. La verdad que el RAW fue bastante mejor el día lunes porque tuvimos esta promo, porque vimos algunas cosas diferentes. Pero es que esta promo fue brutal y no sé por qué se quejan tanto. En serio, es que si agarro a la persona que creó esto, en verdad lo golpeo. No es cierto, nunca me pelea de mi vida. Y bueno, pues ya espero que les haya gustado. Si fue así, le like, suscríbanse, compartan y comenten que es mucho yo para el canal. Recuerden que en la descripción está el link de mi canal secundario para que vayan en el apoyo de igual manera. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós.